Salte ¡Hay gol! Quítate tú que llegó la caballota Tom Tom Viva la motra Paquen la disco muevan su pum 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 La gato está pidiendo que le funda el foco Saoco papi, Saoco No vete cabras a la mambi La quiero tocar, limpio que la puse en mi Ella pula de que todo con buena motivación Dale aguanta, pucha y la aguanta Me gusta el comer Todo el nido para mi que agarra por el humo lleno A lo que a la puerta lo cierro Hay el que se nos va a salir, yo te puedo Allí lo va a sentir El cielo no me apure, si me gusta que es un beso Por que vale eso, beso Le pongo traveso cuando con ella yo te pienso Deja la picha a él y dame eso You ready? Wake up in the morning feeling hot Everybody know I set the vibes Hands in the air, we just comply Thank God that I'm alive I've been poppin' all my life It's like my birthday every night I've been poppin' all my life Thank God that I'm alive Thank God that I'm alive Bitches really need to bow down Mego gang is a cash cow Lay down the track, get the bags out Handguns and the mags out It's time for the birds, take a bath now Smokin' cookie, bout to pass out Come to the north, got the bags out Thank God that I'm alive I've been poppin' all my life And I'm so grateful And I'm so grateful She did a dance on me Thank God that I'm alive Freeze! Freeze! What's up, man? Mi música no tiene afecta, volando y se baila Empane, empate, sube, brinque y sacude Esto se baila pegado, no lo dude Se prende la pinta y te que se consume Un, dos, tres, baile! Yo nunca me quedo, 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 me quedo Una puta capa Ay papi Ay papi Ay papi Puta capa Puta capa Ay 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 Ay